Hoy en Fashionistas les cuento que estuve con las diseñadoras de Royal Dahlia y la verdad me dejó su marca con un muy buen sabor de boca. Vamos a verla. ¿Cómo están María y Fernanda, las creadoras de Royal Dahlia? Las vine a visitar porque me muero porque me cuenten cómo es que empezó esta marca tan linda. Pues mira, la marca empezó, fue un proyecto que ya teníamos desde hace mucho. Fue evolucionando desde pensar qué es lo que queremos hacer, qué tipo de bolsas, qué queremos representar y por qué queremos hacer esto. Entonces nació la idea justamente de tomar elementos de la cultura mexicana, pero reinterpretarlos. Nos gusta introducir algún motivo mexicano a la historia de la cultura mexicana, pero agregarle diseño contemporáneo y que sea usable, que tenga tendencia, pues que esté a la moda. ¿Son hermanas? Sí, somos hermanas y esto surge también a partir de que nos vamos a estudiar diseño amor. A pesar de que cada una tiene una carrera totalmente diferente. Qué increíble, ¿y por qué bolsas? El tema de las bolsas se me hace algo como muy importante para la mujer. Yo creo que es algo que representa como toda la personalidad y además es donde tienes tus mayores secretos. También creo que es algo que te puede vestir muchísimo, puedes ir totalmente de negro con una bolsa padrísima y bueno, es suficiente. Y además yo creo que la bolsa es una extensión tal cual de la personalidad de la mujer. Dice todo, dice qué haces, tus necesidades, qué tipo de mujer es, si es conservadora, si es más atrevida, etc. Entonces yo creo que la bolsa es una pieza que dice muchas cosas. ¿Cuál fue el primer bebé? El diseño que, wow, que encantó y que siguen repitiendo constantemente. Para nosotros finalmente fue inspirada en uno de los bolsos que se usa mucho en Chiapas, en el sur del país. Este bolso se usa en cuero, así duro, en material grueso, duro. Y lo usan mucho de bolsa cruzada, como alguna Messenger. Entonces decidimos utilizarla como una base e irla reinterpretando. Entonces la puedes ver en diferentes versiones, incluyendo esta, agregarle el bordado, que es un acento mexicano. Pero al ponerle colores, los diferentes materiales aquí, pues la cambia y la reinterpreta para muchos usos. Es un tema también la bolsa en el que, bueno, los procesos más o menos de fabricación y elaboración son de tres a cuatro meses. La verdad es bastante tiempo y por eso también es que es como nuestra signature handbag, porque es como muy especial. La silueta es muy especial. Nadie la tiene así textual y bueno, creo que también representa mucho el tema de la cultura mexicana. Este, bueno, le metemos el tema de Rajes y bueno, hemos tenido también mucha suerte porque ha sido la favorita de algunos artistas. Cuéntenme, cuéntenme alguna anécdota exótica de algún artista o actor, algo que les haya sorprendido. ¿Cómo él vino y por qué? ¿Qué le gustó? ¿Qué pasó? Pues bueno, en una ocasión en esta se la llevó una pariente de este... Nick Jagger. Estamos felices, la verdad. Y nos escribió y nos dijo, me encanta esta bolsa, es única, yo viajo por todo el mundo. Y me encantó. Sí, la verdad es que estábamos, bueno, súper agradecidos que alguien que viaja en todo el mundo pueda apreciar este tema y más siendo extranjero. Y bueno, también tuvimos la historia esta de una bolsa que habíamos discutido muchísimo para poder sacarla. Ok. Los colores, eso, estaba muy atrevida la bolsa. Y bueno, un día recibimos una llamada de uno de nuestros puntos de venta diciéndonos, oigan, necesitamos que vengan ustedes como diseñadoras aquí porque un cliente muy importante quiere la bolsa. Y bueno, finalmente fuimos y bueno, nos dio la súper sorpresa que era Carlos Santana. Carlos Santana, bueno. Sí, la verdad es que también él es un ícono que representa todo el tema de la cultura latinoamericana, mexicana. Entonces dijimos, bueno, qué sorpresa, igual acabó comprándole a su esposa, a su novia, a su hermana. ¿El mismo modelo? Sí, el mismo modelo. Entonces, bueno, pues estábamos muy felices, nos felicitó también por el tema, la labor que tenía la bolsa, le explicamos un poco. Y pues bueno, además él orgullosamente quería tomarse una foto con nosotros y con su bolsa. ¿Va cambiando cada temporada? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Tenemos la línea básica y tenemos la línea trendy, que es lo que va cambiando siempre. Pero pues tenemos bolsos que siempre van a estar. Y me platicabas también que son muy como one of a kind, que hacen 20 diseños y luego, adiós, ya, ¿no? Sí, sí, sí. También para que el cliente sepa que ustedes nadie más lo va a tener. Que no se va a volver a producir y nos va a encantar todo el mundo con ellos. Y tú y yo es que llegas a la boda y quiero que, por favor, la gente que nos ve en Dresscode sepa cómo seguirlas en sus redes. Y bueno, nuestras redes sociales es Royal Dalia Instagram, síganos. Estamos en página www.royandalia.com, Twitter Royal Dalia 1 y Facebook Royal Dalia también, para que nos sigan. ¿Ya apuntaron? ¿Ya? ¿Todos ya metidos en Royal Dalia a pedir sus bolsas? Ay, bueno, pues muchísimas gracias, qué gusto. Gracias a ti. Y felicidades por su trabajo. Muchas gracias. Y va a ir todavía mejor que ahora. Muchas gracias. Gracias.